¿Cómo se explica que un hombre que ha llevado alegría, que provoca risas, carcajadas entre los niños, sea lo contrario en su hogar? Pues la verdad que, no sé, yo tal vez como era una chavala yo lo miraba normal, también yo venía de una familia, pues, disfuncional, aquí él se ha enfrascado solo en lo económico, en lo patrimonial, si usted ve en las entrevistas él no habla de eso, no habla de lo psicológico ni de lo físico, entonces él ha querido dar la imagen que él quiere para que la gente diga ella es la mala. ¿Como cuánto cree usted que eran los ingresos mensuales o anuales de Don Pipo? Pues, imagínese, Fijo, Fijo tiene ahorita, hemos llegado a que él tiene un contrato con Canal 4, ayuda económica de hace 6 años de 2.500 dólares, que él trabaja en las mañanas con un títeres. Canal 8 le da 1.500 dólares. Son 4.000 dólares. Multicentro Fijo, 1.000 dólares. 5.000. Que aparte hace eventos extras y depende de lo que haga, ¿verdad? Pizza Hub viene redondeando como 4.500 dólares al mes, que de ahí se le paga a los muchachos, pero no gasta 1.000 dólares en pago. Son 9.500 dólares. 200 dólares diarios a sus piñatas, que eso le queda libre. Hay muchos más payasos que se cobran 120 dólares. Animadores, pinta carita, 60 dólares. Globero, 60 dólares, 80, depende. Decoraciones, 1.200 córdobas. Muñecos animados, 50 dólares y queda más de la mitad de la ganancia de lo que se cobra. Entonces, a mí lo que no entiendo, ¿verdad? Él dice, habla mucho de, quiere mucho a sus hijos, pero póngalo así, el problema pues es conmigo, un ejemplo. Sus hijos nada tienen que ver. Si yo estuviera sola y no tuviera hijos, yo hubiera, uff, hasta ya hubiera desaparecido. Yo no soy de andar en problemas y peores en estas situaciones. Eso es muy doloroso. Pero creo que él tiene su responsabilidad y la quiere obviar. Y eso es lo que más, pues, molesta, porque se vale de muchas artimañas y mentiras para no... Es más, ahorita no ha ido a pagar la escuela. Los niños no están haciendo exámenes. El juez lo mandó a pagar la escuela y no lo ha hecho. En medio de todos los problemas y todo el drama que viven como familia, ¿no ha pensado en retirar ese cuadro y lo va a dejar siempre que le trae el cuerdo? Pues, la verdad que... Decorra la pared. Decorra la pared, solamente eso. El cuadro no tiene culpa. Decorra la pared...